Mutas, tocando su primer balón con la camiseta del Valencia de Samuel Lino Señales horarias de las 10 de la noche en directo en VCF Media En este quinto amistoso de la pretemporada del Valencia Dorsal, 16 Se liaba el Isomer que acabó cometiendo falta Pero sí, ya tenemos el estreno Iván Bossio de Samuel Lino con la camiseta del Valencia Ganas de verlo en acción Vemos un equipo más titular ahora mismo sobre el terreno de juego Por lo visto sobre todo a lo largo de la pretemporada Y los futbolistas a los que más minutos ha otorgado Gennaro Gattuso, lo que llevamos de preparación del Valencia Poco variará respecto a lo que seguramente veamos Tanto el sábado como en la primera jornada Atención, es ir Sí, la atención, el aumentar la intensidad Claro Pues ahí está Diakabi jugando en paralelo para Junus Este con Castillejo Va al suelo, pide la falta No la señala el colegiado Para mí atropellaron Propiedad de José Luis Gallá Que necesita un apoyo Encuentra Guedes Guillamón, de primeras para el portugués Ahí está Junus Abre a banda derecha Esta puede ser buena Samu Castillejo Interior del área Samu, el centro Corner Cantándose con muchos futbolistas El Valencia En zona de remate Normal Volcado el equipo de Gattuso Y defiende con todo el Castellón Sirve en corto El Valencia La tiene Gonzalo Guedes En esa banda derecha Ojo que pierde ante de León Ahí reclama la falta El futbolista del Castellón Y en ello está Ahora por la derecha El envío De Thierry Ahí acaba cometiendo falta El portugués Que se enfada Desplaza el balón Le pide explicaciones Al asistente Va Martínez Munuera Y le va a decir Contrólate Y cartulina amarilla Para ti La B Thierry En este 92 de partido Va en la dinámica De todo lo que todos queremos A ver Hay una cosa Que es muy clara El partido Que jugamos en Alemania Con El 5-2 Y en el caso De los últimos dos Hemos tenido Buenas sensaciones Sobre todo ahora En esta En esta La B Thierry